por favor ¿Qué tal Mario? y bastante movimiento el que se está dando en este lugar ahora el lugar que fue allanado anoche por el Ministerio Público el Ministerio de la Niñez también la Policía y estamos viendo en el tiempo que estuvimos acá siempre cuidando la imagen también porque están entrando y saliendo realmente varios chicos entendemos que en compañía de de sus madres algunos son muy pequeñitos realmente de meses nada más de edad veíamos algunos que aparentemente se están mudando ya del sitio abordaban algunos taxis ya con bolsones con sus objetos particulares incluso con algunos pequeños electrodomésticos también y otros que de la misma manera se están organizando para salir y aparentemente abandonar el lugar realmente son muchos Mario y según ya el informe de parte del Ministerio Público con respecto a lo que se estuvo realizando anoche es que fueron localizados aproximadamente unos 90 niños hablamos de nativos en espacios realmente bastante pequeños y algunos quedaron a cargo de sus padres y otros que no fueron identificados o al menos no se encontraban en compañía de un responsable se determinó que fueran enviados algunos albergues ya dispuestos por el Ministerio de la Niñez y es la situación que se está dando a esta hora tempranito jornada de sábado decíamos ya bastante movimiento de gente que entra y sale de ese sitio bueno por lo que se ve se está todavía trabajando lo que preguntábamos antes Leila que va a pasar con esta gente será un operativo cosmético que termina en un par de días y después vuelve todo a su lugar lastimosamente hay un plan a más largo alcance la pregunta también sería bueno también después tranquilos ver los números de este operativo cuántas personas habla más de 90 niños hubo detenidos porque había mayores de edad ahí también no precisamente indígenas posiblemente clientela entre comillas y dolorosamente entre comillas del lugar hay demasiadas cosas que tendría que informar esto meritaría luego una especie de conferencia de prensa del Ministerio de la Niñez esta misma mañana así como se hizo con Tacumbú así como se hizo con otras discusiones esto también es un problema grande tanto a nivel social como a nivel judicial vamos a estar ¿qué pasó con toda esta gente que estaba? ¿qué estaban haciendo? ¿qué se sabe? de que se sabe se sabe lo que hay que poner ya es personas idóneas en el Indy presupuesto en el Ministerio Público para la Fiscalía de Asuntos Étnicos son una realidad nuestros nativos históricamente han sido recolectores ya no recolectan más buscando frutos en los árboles y quizás un tapití para comer sino que vienen en la ciudad a mendigar y detrás de eso todo el drama que conlleva esto porque esto ya cuando yo empecé hace 33 años ya había Mario ya había en el cruce de Coronel Lodiedo ¿te acordás? había en Ciudad del Este había que llena sución ahora también las propias comunidades que quieren mantener su cultura ancestral a los que se drogan a los que consumen alcohol les hacen salir en la comunidad ahí tenés el barrio zombie de Barrio Universo que son los excluidos de su propia comunidad entonces vamos nada Mario no es algo nuevo hay instituciones creadas y hay que hacer algo por ellos esperemos que este nuevo gobierno que comenzó a mostrar signos de reacción en temas muy difíciles también incluya este en su agenda Leila policía no hay más por ahí ¿no? no señor ningún movimiento policial bueno el procedimiento fiscal ya se realizó anoche pero policías por la zona realmente no sobre todo teniendo en cuenta Mario esto que decíamos ahora justamente veo pasar una patrullera con dirección hacia lo que sería la zona de Ñembu pero más o menos o al menos rondando la zona no estamos viendo y lo que te decía Mario sobre todo también porque los chicos que están finalmente quedaron bajo la responsabilidad o la tutela de los padres de los mayores y los demás los que no se encontraban en compañía de sus familiares es lo que fueron trasladados gracias que es exactamente impresionante la cantidad de vehículos que hay estamos dentro del operativo eso también y ambulancias también están circulando mucho en estos días bueno Leila te agradecemos como siempre la tarea estaremos atentos a cómo continúa esta historia pero muchos quieren saber cómo va a seguir el tiempo eso de todo la gran incógnita es sacamos la mesa nos sacamos vamos a festejar en el patio o en el living de la casa o bajo un mango o dentro de la galería donde lo que vamos a hacer en esta noche buena por favor quiera aclararme esta duda